El pasado concurso oficial de agrupaciones carnavalescas que llegan desde San Fernando y Avena, Cámara Negra sin escenografía, con el tipo Pues muy atentos ya a lo que tienen que contarnos esta comparsa italiana La más pura de todas las leyes son tus carnavales que sine la más naranje a cantar en la calle a la más pura de todas las leyes son tus carnavales y una simple canción para caer la canción de insta de silicacó mientras ando cantando lasmanasteras hierra mía las ganas cajas en fina ni la第二個 espera a la calle en el dia Y al combate mi batallón, con un pasacalle, la distancia se hace más corta, venga chiquilla, que el falla está en tres calles. Y una luna, luna, de cartón o de madera, sola que me espera en las tablas presioneras. Un público frío que despierta cuando canta en sus puertas. Sin cataratasín, sin cataratasón, vámonos para el falla, chiquilla, que no te enteras. Sin cataratasín, sin cataratasón, dale fuerte al mundo que la guitarra ya está supera. Y le pasa las letras que no se te olvide que sabes que con los negros se puede equivocar cualquiera. Se puede equivocar cualquiera. Llevo conmigo, traigo, otro sueño, otra cosa, ya llego a traer a la que el corazón me hace pum 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 pum. ¡Qué alegría, Dios mío, que voy caminando en valla! ¡Cuatro meses hallándola solo por esta tabla! ¡La justicia este año la llevo por compañera! ¡Y el que se libre del pecado! ¡Que tire la primera piedra! ¡Que tire la primera piedra! ¡Que tire la primera piedra! Con la justicia como compañera, como nos han cantado en esta presentación, esta comparsa En cuya primera fila son voces femeninas Detrás hay dos componentes que son hombres, que son los que hacen las segundas voces Y parte de la instrumentación también masculina Vemos también a una chica en una de las guitarras Y un tipo lleno de muchos detalles, como estamos viendo ahí El sombrero, fíjate, esas velas De barco, de hecho, es una proa ¡Vámonos! Cádiz, cana, ya empieza el sur de los pecados La cama dormida, la marea despierta La cuna del levante Canción interminable de los sueños Sobrada de arte y cultura Ventagama del deseo Vistoresca como nadie Sepultada por la mano de un gobierno Socialista indecente Sin apenas obrero La cinturna dormida A la ruña de la paloma Tentadora en la orilla Cericienta española Baila tanto que ya ni se peina Entre vientos se vuelve loquita Pues él Siente reinar Paraíso de los ricos Tira usones y mata suegra Café con la mañana al despertar En un patio cualquiera Flor, veneno, caña de pecar Un raso a la Virgen Rosario Un cante, una copla, otro vino Un castillo de faro que alumbra los gallas Munallas que asoman valientes Contra los canallas La sala, otro gol de mané Escribillo infinito para los poetas Que mil años tiene nada más Y con la luna siempre como centinela ¿Quién te aguantará a Cádiz El día que el día que la viera? Primer paso doble en clave de piro Por nuestra ciudad que nos llega de esta agrupación Que viene desde San Fernando Y que nos han narrado que venían Bueno pues camino al falla Para ofrecernos su repertorio Vamos a ver que nos cuentan en ese segundo paso doble Una comparsa que firma en letra y música Juan Ramón Fernández Barberi En la música le acompaña a Juan Ramón Fernández Barberi Jesús Fernández La dirección es de Raquel Utrera Lo hemos comentado antes Que casualidad las valientes tuvieron que abrir El pasado año el concurso Bueno pues vamos allá Con la siguiente pieza del repertorio De estas justiciaras ¡Vámonos! 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 ¡Dios más! ¡Vamos! 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 Mensaje directo para el Presidente, en este segundo paso doble, al que culpan que... que haya gente que quiera irse del país. La segunda letra de paso doble de esta comparsa, con crítica política, Mariano Rajoy, del que es fundamentalizada de muchas situaciones que nos ha venido narrando a lo largo de esa segunda letra. Segundo año de participación de esta comparsa en el concurso. ¡Vámonos! ¡Vamos! Este año de comparsa. Este año de comparsa. Este año mi comparsa es mucho más alegre y gaditana Si no fijarse en él, y de segunda que de gatita no tiene lo que tengo yo de santo. Venga, pichita, muévete un poquito, saca las manos y métete en el quito. Y haz otra cosa, pero ¿a dónde va, Chimillo? Que parece el parruquito. Mira qué zapateo. Qué flamento ha salido. Qué carajo flamento si llevo un rato que se canquea los pies dormidos. Dos corazones de la balanza. Uno pide justicia y al otro venganza. Uno pide paz, el otro la guerra, la penitencia, los desafíos, la carne abierta, las esperanzas. Y mientras que te hago yo, si me tienes loco, lo quito loco, y dice el alma. Pues eso es. Buena fuerte. Buena fuerte. ¡Bien! Se ha puesto ahora de moda Llevar la vestimenta toda rota Llevar boquetes en las rodillas Aunque yo en los bolsillos lo llevo desde chiquita La costurera está muy preocupada Con esa moda ya no cose nada Y se han colado en todas las tiendas y comercios Los maridos de todas ellas Dame todo lo que tenga Con boquetes en la tienda Y salió el dependiente que es maricón Aquí tiene el mío que donde va a estar Dos corazones, una balanza Uno pide justicia y el otro venganza Uno pide paz, el otro la guerra, la penitencia Los desafíos, la carne abierta, las esperanzas Y mientras que te hago yo Si me tienes loco, loquito, loco, que alirme el alma Pues ahí quedó la tanda de cuplés Con estribillo de piropo a Cádiz Loco, loquito, que alirme el alma Bien Estoy haciendo mérito aquí para que me fichen El año que viene No, no puedo Tengo que estar aquí con todos ustedes Sacan algunos, si sacan de nuevo los bastones Sí Sí Y dispuestas ya San Fernando Eso es, interpretar el popurrí Las justicieras Ahí recibiendo los aplausos de este público Y ellas y ellos Disfrutando En la escena ¡Gracias! Un templo sagrado que te canta y te disfraza Y así camufla sus miedos La tinta cañada del cobarde que no se hace bella La versión bendita de la voz que cada año te hace beso La música errante del que ya no cuenta ninguna razón Para no asistir al mayor de los momentos El falla, la calle, la luz, una dispuesta a soñar Cuando otra vez te disfraces Pariendo una nueva manera para conquistar Otra vez los carnavales Y rompe, que rompe, que rompe otra vez el corazón A golpe de mi platillo ¡Oh! 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 ¡Y rompe, que rompe! ¡Fuebrero llegó! ¡Oh! 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 ¡Eh Dansko! ¡Heime Here at the end! ¡Gracias! 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 Mi niña descansa, acostada en su tacita. Esa tacita de plata, que despierta cada día. Pero cuando cae la noche, todo es magia su velita. Ay, duerme mi niña bonita. Ay, duerme mi niña chiquita. Del poder al perdón, la sentencia en nombre de mi pueblo. Del temor al dolor, la ignorancia del que ya está ciego. La ilusión perdida de otro santo, que se le fueron los santos al cielo. El amor, la justicia y el poder de los que no están siempre prometidas. ¡Gracias! La tentación, la virtud, el amor de cada día. Solo por puros de tu herida. Ese pobre sentinela que hace ver que la estrella se iluminará. Y la luz se iluminará. La luz de Cádiz, la luz del mar, la tierra, la sal. La tormenta, el veneno que lleva por dentro. Yo no soy más que el que hace que no te condenen la perpetuidad. Y que los dioses del cielo te guíen. Y la luz se devuelvan. Tu salada claridad. Tu salada claridad. Tu salada claridad. Y antes de terminar quiero decirle que la verdad siempre estará como bandera en lo alto de los cielos. Tu salada claridad. 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 10 mil años, navegando a la deriva, navegando a la deriva, navegando Cadí, Cadí, navegando a la deriva. ¡Gracias! ¡Gracias!